Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo y más para el canal, el día de hoy les traigo como pueden ver en el título y como pueden ver en la miniatura y como pueden ver en la pantalla, un gameplay, un gameplay de Ben 10 Super Hero Time, el juego oficial, oficial les acabo de aclarar, es el juego oficial de Roblox, de Ben 10, creo que ya lo dije, vale, comencemos. Bueno, los que son más viejos en el canal, llevan más tiempo, saben que yo ya subí un video de Roblox y seguramente lo estoy mostrando en pantalla, donde intenté explorar en qué consistía este mundo, de qué trataba, etc, etc. La verdad es que con Roblox tengo una relación bastante extraña, partiendo porque no me llama la atención y terminando porque las veces que lo he jugado, muy pocas veces me termina de convencer, así que espero que esta vez si me convenzca, convenga, convenga, convenzca, me convenga, eso, yo creo, creo que así se dice, me convenga. Así que, veamos qué tal, estuve viendo que este, bueno, el serial oficial está un poquito más actualizado con cosas como la opening out, que pueden ver en pantalla, así que, bueno, sin nada más que añadir a esta introducción, vamos a darle a comenzar. Bien, este es mi personaje, no tiene cuello, está en DLC, y vale, tenemos a nuestro lado izquierdo un 0, supongo que es nuestro nivel, y 0 y 25 de experiencia, o sea, tenemos que juntar 25 de experiencia para subir de nivel. Tenemos un icono de Ben, tenemos un símbolo de buscar, ah, esto es como misiones, habla con Ben, tuvieras que ser un error, ¿y esto qué es? Es mi forma alienígena, me imagino, y esto debe ser coins o algo así, habla con Ben, dice, ahí está Ben, hola Ben, ¿cómo te hablo? Hola, soy Ben Tenison, probablemente me, probablemente me, probablemente queda, amigo. Ah, mira, tengo el Omnitrix, a ver. A ver, hay como emotes, ¿no? Hay como emoticones, una barra de emotes para expresar sentimientos, ok, aquí está el Omnitrix. Y me podrían informar, ¿no? Habla con Ben, bueno, vamos a hablar desde el principio. Hola, soy Ben Tenison, probablemente me, claro, me gusta en conocerte. Leic. Sí, seguro que lo soy. Bienvenido a... ¿Qué? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Dónde están los Ovis? WTF, buscalos por ahí y tenés cuidado. Gracias. Los problemas. WTF. WTF. Ok. Ok, bueno. 18. Ok, tenemos 5 de experiencia. En breve ha conseguido, ha ganado el premio de 10 coins. Sigue las instrucciones de Ben y entra y entrena para ser un héroe. Ben dice. Ok. Cuando comience el juego, F o do las instrucciones. Vale, vale. Aquí están los aliens. Explíquenme qué hay que hacer, gente. Recolectar, recolectar. Aquí hay gente. Que goza, gente. Iniciando. ¿Pero qué hay que hacer? Ah, hay que pasar por esto. Ah, el 7, el 7, el 7. ¿Cuál es el 7? Ah, ya acabo de pasar por el 7. ¿Paso de nuevo? Paso de nuevo. ¿Tengo Accelerate? Me gusta mucho Accelerate. De mi alien favorito. Ok. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Por cuál hay que pasar? Recolectar. Anillo 3 como fuego. ¿Dónde está el anillo 3? 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 Ahí es ese. Vale. Ahí está el molde de fuego. Más tieso que... Vale. Ring 1 siendo wallbine. Aquí está el 1. El 1 está acá. Aquí está. Vale. O el 1 es lo mismo. También está típico. Es muchísimo. Solo hay 6 aliens. Vale. El 7 de nuevo. No digas que perdí. ¿Qué? ¿Cómo que no seguí las instrucciones? ¿Ustedes vieron que atravesé el 7? Bueno, fa. Bueno, vámonos. Ay, no. ¿Qué es esto? Recolectar. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que llegar a algún color? Uy. Dice recolectar, pero no dice que hay que recolectar. Soporte en verde. ¿Dónde está el verde? ¿Dónde está el verde? Gente, ¿dónde está el verde? Ahí está. No. No entra. Ah, vale. Gané, gané, gané. Gané, gente. Hemos ganado. Nadie sabe cómo ni por qué, pero gané. Ganamos. Vámonos. Acá me voy. Quiero irme, quiero irme. Vale. Bueno, dice que es la beta. Hay que entender un poquito que al decir beta es porque algo todavía no está al 100%. Vale, ¿qué aliens tenemos? Ah, aquí están todos. Aquí están todos. Ok, ok. ¿Podemos personalizarlos? Ah, podemos personalizarlos. Vale, ¿por qué un mongosaurio está en verde? ¿Es un out de Omnitrix? ¿Y por qué Overflow también está en verde? ¿Están bloqueados? ¿Por qué están bloqueados? ¿Y por qué si puedo ser Omnitrix? G3. A ver. Vale, y... ¿Y qué habilidades tengo con esto? A ver. Bueno, conseguí otro emblema. Mejores tiempos de Obi en Hex. Vale. Hay monedas aquí por todo el mundo, así que es fácil relativamente conseguir. A ver, ese sujeto sabe volar. ¿Cómo vuelo yo? Gente, ¿cómo vuelo yo? Ay, ay, ay. Ahí vale, con la F. No tiene sentido. Bueno, esto es como una propaganda de 20x. Míralo en Cartoon Network. Bueno, la verdad no tiene tanto sentido que lo vean en Cartoon Network. La clara es el R8. Tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona da tan... Pará, pará, pará. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con G3? A ver. Tiempo. ¿Por qué tiene tanto? ¿Y por qué 69 es el mejor tiempo? No entiendo. A ver. Veamos qué va a hacer. Duro. Quiero ver duro. Vamos a partir fuerte. Accelerate Race H. Vale. ¿Y qué hay que hacer? Vale. Necesito velocidad. Vale. Bien. Bien. Ok. Presta atención. Sí, amigo. ¿Por qué me dices presta atención? ¿Qué te afago? ¿Por qué me caí? ¿Por qué me caí? No tiene sentido. O sea, ese salto es imposible entonces. ¿Y si presta atención? ¿Presta atención a qué? No puede decir presta atención. Justo cuando voy a saltar. No me lo creo. Wtf Al final te de 95 segundos Pero no me estaba contando Me caí de nuevo gente Aquí tiene que ser con vuelo gente, si no no voy a poder Voy a poder llegar ahí Cómo he llegado allá Cómo he llegado allá sin niñez Ni siquiera me salto Me voy de la vida A ver, último intento Pero si no me saltas Ahí sale el R8 Ok, ok, no entiendo Pero les tengo que esperar segundos para que salte Tiene sentido Vale Y encima igual no llega O sea, esto es imposible No es duro, es imposible Vale Bueno, o sea, realmente tienen que apoyar mucho esto Para que siga trayendo Roblox de vendidas Porque si no, no lo va a tocar nunca más Porque esto es La verdad es que cuando me lo imaginaba Dije, bueno, es el oficial Dije, bueno, seguramente sea épico Sea entretenido Me estoy mostrando algo Algo curioso Pero no No le veo No le veo curioso O sea, el modelaje está bueno El modelaje quiere decir Los modelos 3D Están muy buenos Aunque evidentemente limitados A lo que Roblox ofrece Pero el sistema del juego El juego en general Lo que tienes que hacer Se me hace Sin sentido Honestamente Es como Ok Y Uno termina esperando Así como La parte donde uno dice Oh, sí Está grandioso Por ejemplo Esa parte ¿Cómo va a saltar esa parte? Supongamos en el caso hipotético Un niño Porque habitualmente Roblox lo juega a niño Quiero ¿Cómo va a pasar este nivel? Ah, cuando el combate me dice Ay, Roblox Yo juego este nivel siempre Y a mano lo he parado 20 veces Eso es manco Y así como Ups Pero bueno Lo que voy es que He intentado pasarlo 20 veces Y las dos veces que lo he pasado Me vuelvo a caer en la siguiente Que es esta Y aquí no sé si tengo que llegar allá O tengo que llegar allá En teoría tengo que llegar acá abajo Y luego acá Vale, ya pasamos a la parte Donde estábamos trancados Al menos es pasable Eso es lo importante Y que queda poquito Vamos para acá El único problema es que Si me caigo Tengo que esperar 20 años A retomar La subida No hay forma como de insta Moverse ¿Me entienden? No hay como forma de Aperta un botón Y reaparecer No, no, no Tienes que esperar a que te caigas Todo el mapa Y el mapa es bastante alto Ay No me cuentes No me la contes Bueno Ya damos casi Ya puedo sentir Esa victoria Esa es 40 de experiencia Que nos vamos a ganar De gratis Bueno, no de gratis Fue sudor, lágrimas Y mucho esfuerzo Para llegar hasta acá Así que Ay, 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 ay Lo logramos Lo logramos, gente Lo logramos Lo logramos Uy, casi me caigo Una subida Normalito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uno Dos Tres No No Estamos muy inspirados Pero Hemos fracasado Ha fallido el intento Ahora sí, ahora sí Vamos La subida Uno Dos Ya es nuestra esta victoria Ya es nuestra esta victoria Ya es nuestra esta victoria Ay Lo puedo sentir, gente Lo puedo sentir Vamos Si Lo logramos, gente Hemos ganado el nivel de Exaggerator XLR8 Somos los más rápidos De todo el servidor, gente Incluso Ahora vamos a estar en el top Y si no estamos en el top Desintelamos el juego Lo intentamos, gente No hay que olvidar eso Eso es lo importante Lo intentamos Vale, ¿qué es esto? Ah, eso ya lo leí Ya lo leí Ok, ok, ok Ya lo leímos Aquí hay uno de Hex Eh, bueno Yo creo que vamos a dejarlo hasta acá Vamos a dejar hasta acá este stream Este stream Este video El título va a ser La carrera épica de XLR8 En Roblox Así que Si quieren más videos de Roblox Haciendo más cosas en este servidor No olviden dejarlo Abajo en los comentarios Diciendo Robin, por favor Trae más contenido De Roblox Y si ustedes conocen Un servidor O una experiencia Como se dice De Roblox De vendidas más épica Déjenmelo también aquí abajo En los comentarios O déjenmelo en el servidor de Discord Que está en la descripción Ya saben Que hago directos en YouNow De vez en cuando Y que pueden subir Y suscribirse al canal Si no lo están Si lo están conociendo Por este video de Roblox Y nada Saludos Nos vemos la próxima vez Con un nuevo video Y una próxima vez Que se abra Adiós Chiamoy Adiós ¡Gracias!